Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con un nuevo vídeo, a ver, es un vídeo un poco que me lo habíais pedido y dije que lo iba a hacer, que lo iba a hacer, que lo iba a hacer, por H o por B no lo hacía y me lo pedís ese otro día otra vez otra chica y digo pues venga, hoy es la mía, me tengo que poner a hacerlo, ya, que iba reuniendo productos, yo iba reuniendo productos, lo que pasa que no iba a la velocidad que tenía que ir, eso es todo lo que pasaba. Bueno, pues nada, me voy a poner fina que me parece que ya no queda casi batería, yo tengo un problema con las baterías, bueno, es un producto de, es un vídeo de productos terminados de alimentación, que me lo habíais pedido, me lo habíais pedido y digo venga, ya sin más demora hoy lo hago. Bueno, pues vamos a empezar con esto, todavía está un poquito mojado porque tiene, que lo he sacado hoy, son tacos de bacalao, de Mercadona, la verdad es que tienen muy buena pinta, y nada, los compré el otro día, hoy los voy a probar, o sea, pero vamos, que tienen muy buena pinta, pone que son sin, lo ponía por aquí, que son sin espinas, o sea que súper bien, yo creo que súper bien, porque antes compraba unos que eran así, unos taquitos que venían 4 o 5 y venían desalados también, yo creo que eso también están desalados, ¿vale? Quiero hacer buñuelos de viento y compré esto y la verdad que es muy cómodo, no es muy caro, porque la verdad no es muy caro y la verdad que me ha parecido que estaba súper bien. Bueno, vale, primer producto, lo voy a poner aquí porque eso está, ahí, vale, luego, a ver, estas patatas de Lidl, a mi hija le gustan muchísimo, más que las del Mercadona, más que las del día, son muy buenas, estas así tipo Pringles, es de la marca Lidl, lo veis aquí, y súper bien, yo creo que súper bien, yo también las he probado y están muy ricas, o sea que os las recomiendo, son las originales y súper bien, ¿vale? Bueno, qué deciros mis preciosuras de este café, que os he hablado yo tantas veces en los blogs de este café, está buenísimo, es café de cápsulas, de la marca Día, hay café con leche, hay cortado, que es el que yo tomo, cortado, ¿qué más hay? Cortado, café con leche y café solo, que es el rojo, el azul es café con leche y este es café, es cortado, ¿vale? Este café os lo recomiendo, es en cápsulas, vale unas 3,49 o así, os lo recomiendo muchísimo porque es una pasada, o sea, súper, súper buena, bueno, está súper bueno, saca mucha espumita, o sea, lo que yo os pueda decir de este producto, vienen 10, 16 cápsulas, la verdad que os lo recomiendo mucho, yo es un café que me gusta y ya sabéis que cuando yo recomiendo una cosa, a mí las marcas no me pagan, o sea, que yo puedo decir tanto si está bueno como si está malo, en este caso, yo sabéis que cuando recomiendo un producto, muchas de vosotas lo habéis probado y me decís, Ana, es que está riquísimo esto o lo otro, lo que sea, ¿no? En general, que también puede haber alguien que me diga, no me gusta, vale, yo lo uso hace muchísimos años ya, años, sí, unos dos o uno o dos años ya y la verdad no lo cambio por nada, es buenísimo, súper, súper rico, vale, estas patatas de gajo, que es del Mercadona, me parece, me parece que son del Mercadona, ah, no, del Lidl, mentira, del Lidl, veis aquí, la martita del Lidl, vale, a mi hija le encantan, son de gajo, son tipo bravas, son patatas bravas, a mi hija le encantan, y mirad que mi hija no mucho de patatas de estas, pero le encantan, le gustan muchísimo, o sea, que os las recomiendo muchísimo, le ponéis una salsita de alioli o ketchup o mayonesa o lo que queráis, y la verdad es que están muy, muy ricas, estas así, patatas bravas, vale, ¿qué más? Ah, esto fue una cosa que compré yo en Lidl, que eran unas galletitas que venían como típicas navideñas por detrás de chocolate y venía con un muñequito, la galleta era muñequito y por detrás era de chocolate, las compré el otro día y a mi hija le encantaron, había las típicas galletas con un muñequito, que yo me parece que esas galletas son alemanas, con un muñequito, toda la galleta, y estas venían más finitas, galleta y por detrás chocolate, muy buenas de esta marca, venían así cogidas y venía una cajita, toda llena de ella, una cajita, sí, una cajita de estas de, para que se mantengan, vale, pues estas, muy buenas y nos costaban baratas, no eran muy caras, en el Lidl, eh, vale, esto lo compramos en el Lidl, es pechuga de pavo, es buenísima, os la recomiendo muchísimo, ya os digo que es del Lidl, lo pone aquí, lo recomiendo muchísimo, son unas lonchitas súper finas, pero es que están buenísimas, le haces vuelta y vuelta a la plancha, te pones un bocadillito, como yo cuando hago los molletes, que me los pongo en los molletes, y un chorrito de mayoresa, y es que está delicioso, incluso para hacerlo con unas patatas fritas, o bueno, como queramos, ¿no? pero estos en especial, vienen muchísimas lonchas, vienen 200 gramos, y la verdad que os los recomiendo porque merecen la pena, súper, súper buenos, vale, ¿qué más? A ver, compré estos piñones en Bonaria, carísimos, me costaban 4 euros con 40-50 gramos, pero puedo decir que están buenísimos, hemos hecho los panellets, y están riquísimos, que me tocaron a 4 panellets o 5, me tocaron a más, pero buenísimos, o sea, tienen un sabor delicioso, son piñones ibéricos, y serán caros, pero son buenísimos, os los recomiendo mucho, de Bonaria, ¿vale? Muy, muy ricos, tienen un sabor muy, muy bueno. ¿Qué más? Estos patés de la marca Día, de finas hierbas, a mi hija le encantan, le encantan, ya está acabado, y digo, lo voy a poner aquí para que lo veáis, son de la marca Día, hay de muchas variedades, y a mi hija estos le gustan muchísimo, pero muchísimo, en su tapita dorada, súper buenos. ¿Qué más? Que hay más preciosuras, que hay de ya cositas aquí. Bueno, qué deciros, este capuchino, son sobres, que vienen 10 sobres, ¿veis? Aquí lo pone, 10 sobres de este café, buenísimo, súper buenos, son instantáneos, lo puedes hacer tanto con agua como con leche, yo lo hago con leche, lo veis, lo pone aquí, las instrucciones, es capuchino, está buenísimo, preciosuras, es de la marca Lidl, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, saca una espuma, súper espumoso, súper rico, muy rico, muy rico, a mi me han gustado muchísimo, vale, el caldo este de pollo de la marca, me parece que es de Lidl, sí, se cae, este pollo muy rico también, o sea, el caldo este, muy bueno, os lo recomiendo, ya os digo que es de Lidl, sí, caldito de pollo, muy rico. Bueno, qué más, aquí, estos canelones de Lidl, mira, hoy están saliendo cantidad de cosas de Lidl, valen 99 céntimos y están deliciosos, súper, súper buenos, vale, tanto lo puedes hacer al horno, que los hago yo siempre al horno, como al microondas, vale, al horno son de 35 a 45 minutos y al microondas de 6 a 7 minutos, vale, están muy buenos, y 99 céntimos, una ración, tres canelones, súper buenos. Estos bollos del Mercadona, que llevan pepitas de chocolate, son uno de los mejores bollos que yo he probado, a mi hija les encanta también, o sea, que os lo recomiendo, son, se llama, uy, lo sé, pongo al revés, chocobuns, y son de Mercadona, están en el apartado donde Madalenas, bueno, ya sabéis, ¿no?, cruzanes, todo eso, los chocobuns, buenísimos, os lo recomiendo muchísimo también, vale, a ver, esto es de Fresno, Fresona, me parece que es del Lidl, si no estoy equivocada, por el Mercadona, no lo sé, pues no lo sé, bueno, brócoli, puede ser del Mercadona, vale, muy bueno también, pero bueno, que yo lo compro crudo, o sea, natural, o sea, esto es congelado, vale, este paquete es congelado, yo lo compro natural y lo congelo yo, pero vamos, que estaba muy bueno, también, me parece que es del Mercadona, sí, me parece que sí, no pone nada aquí, sí, me parece que es del Mercadona, fue muy bueno. Las Madalenas estas de Mercadona, yo, la verdad, os digo que es las mejoresitas Madalenas que he probado, eh, las mejorcitas Madalenas que he probado, me encantan, son dulcecitas, son muy buenas, yo las recomiendo, valen 99 céntimos y están súper, súper bien. Un poco, sí, muchas cositas, estos fideitos de la marca Maggi nos encantan, son buenísimos, los haces con unas salchichitas y la verdad son de pollo y la verdad es que están súper buenos, a ver, no para todos los días porque no es una comida sana, pero sí que están muy ricos. ¿Qué más? Ah, el queso es semental de la marca Día está muy bueno también, os lo recomiendo, porque la verdad es que está súper bueno, queso rallado de la marca Día, ya lo veis aquí, y está bastante bien. ¿Qué más? Oh, los panecillos estos de leche de la marca Hacendado, son los panecillos que van así, así en buenísimos, buenísimos, preciosuras, os lo recomiendo un montón, de Mercadona, ¿vale? Pone aquí Hacendado, por aquí atrás. Buenísimos los panecillos de leche, tiernos y deliciosos, y cierto que es, están buenísimos. ¿Esto qué es? Ah, vale, estos son los esmutis estos del Lidl, yo ya no los volveré a comprar mal, no me gustaron mucho, la verdad es que no, todo hay que decirlo, a mí no me gustaron mucho, entonces no los volveré a comprar mal, son estos que se ponen con agua, con leche, pero a mí no me hicieron el chiste, no me gustaron. Todavía me quedan algunos que otros. Luego, la pasta del día, de fideitos de cabello o de lluvia, pone aquí, bueno, fideitos serán, bueno, pues estos, se la marca Día, yo es los que uso, a veces uso del Mercadona, depende, ¿no? Como me cojan la tienda que de esto, pero normalmente, y la verdad es que están súper bien. Vale, y ya por último, esto ya como era del verano, pero bueno, yo lo enseño, compré estos en Lidl, compré estos polos, bueno, helados, de coco y menta, y caramelo, perdón, están muy buenos, muy buenos, ya sabéis que los, o si no lo sabéis, yo lo digo, los productos del Lidl de helado son buenísimos, los chocolates y todo son muy, muy, muy ricos, son 100% vegetal y estaban muy buenos, ya veis que el coco es que me encanta, o sea, que nada, muy buenos. Ah, esto de la levadura en polvo de Mercadona, sí, mirad, sobrecitos que compré, pero vamos, que yo la que uso siempre, siempre, de toda la vida, la que me encanta, es la del Lidl, unos paquetitos que venden, pero como no había del Lidl, compré en el Mercadona, pero vamos, que la que a mí me gusta es la otra, pero vamos, que no está mal, ¿eh? te suben los bizcochos y todo, estupendo, y luego unos helados que en mi casa no en verano no faltan, ¿vale? que eso los compra mi marido, son los, no sé si son del Lidl, sí, son del Lidl estos, son de nata y chocolate, son conos, esperad un momento, son conos, y la verdad es que están muy, muy, muy buenos, de nata y chocolate, están muy, muy, muy ricos. Pues nada, preciosuras, estos han sido los productos terminados de compra, o sea, de compra, los productos terminados de alimentación, espero que os guste, ¿vale? Si os gusta, yo seguiré haciendo este tipo de vídeos, sé que me lo habíais pedido, sé que lo comenté en otros vídeos que iba a hacerlos, pero una cosa y otra, y después han salido muchos productos, que yo pensaba que no tenía datos. Y nada, si os gustan, ya sabéis que no tengo ningún problema, yo iré subiendo vídeos de este tipo, porque ya consumir se consume de todo, y cada vez se consume cosas diferentes, entonces yo no tengo ningún problema, os lo hago, y pues nada, tan felices, preciosuras, vosotras viendo las cosas que yo consumo, y las podéis ir probando, o sea, verá cosas que a lo mejor digáis, pues no tenía ni idea que existía, pues ya lo sabéis que existe. Pues nada, aquí dejamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ponedmelo en un comentario, y por favor, si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, mando un besito muy fuerte para todos y para todas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!